A ver, ¿a dónde voy? Embarcadero empinado, ahí Cacas empinadas, vamos Podría poner un contador de victoria Y cada vez que pierdo una, sumarle una Y cada vez que gane una, sumarle una Alto laburo tenés, ¿cuál empresa fue la más grande donde te contrataron? Llevo trabajando en la misma empresa hace 5 o 6 años Empecé ahí Y ya está Sigo ahí toda la vida Llega a top 20 Contador de victoria, 80 A ver, contador de victoria Podría ser, cada vez que diga victoria Podría ser, ¿cómo se llama? Que lo sume Eso podría ser el contador de las victorias Papara, papara Wow Siento de pocas partidas Que he jugado, que todo el loot Es una mierda En esta temporada Como que son todos una porquería, menos las que tienen Como miras y cosas así Pero todo el resto del loot es como una porquería Del loot, del loot es como una porquería ¿What? No había un cofre Acá Mierda, está acá abajo Soy un pelotudo A ver, pero ¿Qué tenés que hacer? Da tu opinión de decir colecciones De decir colecciones Al Correcciones al juego No, tengo que buscar errores En el juego Eso tengo que hacer Dios, me costó una banda leer eso Soy Boludazo Esto es Automática Esto es escopeta Esto ¿Por qué son todas iguales las armas? Esto es La Scar Esto es la otra Que parece igual ¿Qué hice? No entiendo nada No entiendo nada Bugseeker Eso mismo Busco errores Y los programadores Se encargan de De arreglarlos O a veces no Dependiendo de si el error es muy grave o no ¿Tenés que saber de programación? No, no tengo que saber de programación Tengo que saber jugar A los juegos que juego Nada más Y a veces Bueno, sí Tengo que saber jugar Porque tenés que saber jugar bastante bien Para encontrar todas las porquerías Si esto está ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué carajo? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Yo repito como Me lleva Yo repito como tres veces Hola Mati Hola Leonel ¿Cómo andás? Disculpad que no te leí Es que estoy demasiado concentrado en el juego No entiendo nada Tenés que saber jugar Medio difícil tener el trabajo Mati Callate Que trabajo muy bien Por algo sigo cinco años en el mismo trabajo Y no me han despedido todavía Pero ya lo harán Muchas gracias Filete Por el grande Eh... ¿Qué? ¿Qué dije? Gracias Filete por el grande Porque me dijo grande Eso era lo que quería decir ¿Qué hay acá? Coin ¿Esto me lo puedo comer? ¿Esto me lo puedo comer? ¿Cuáles te dan escudo? Esto no me da escudo ¿Puedo co... Esto me lo... Esto me lo puedo llevar? Esto son cosas Dios, no entiendo nada ¿Qué está pasando? El grande Eh... Esto es escopeta Ay, 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 ay Estoy demasiado... No entiendo nada ¿Dónde hay gente? Están allá adelante los tipos ¿Acá hay cofre? Sí, hay cofre Dale, vamos Dale, dale, dale Tiki Vámonos Arriba hay cofre Seguramente Ah, adelante Bueno, tengo la zona cerca Así que no pasa nada ¿Qué es esto? Esto mierda No me sirve para nada Eh... Vamos para adelante A ver qué hay Si vale ir a matar gente Paren un poco, loco Dale tiempo Ah, los pro player A jugar Si no, qué gracia tiene ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What the fuck Is happening here? What? 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué está pasando? Hay alguien acá No sé si es que es el enemigo O sea Es un bot ¿Qué está pasando? Hay una cosa acá abajo Puede ser What? Abajo Qué niño a ratón Por Dios Es una cosa espectacular Abajo Mierda 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 Me muero Me muero Ah, ah Escudo, escudo Escudo Me muero Escudo Escudo Dame Curate Curate, 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 curate Dale, 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 dale Curate Ay, Dios Ay, ay, ay Pará, pará, pará Dale, dale, dale Curate, curate, curate Vámonos, vámonos Eh, curate Por favor Por Dios Curate Eh, dale, vamos Vamos, vamos, vamos Vale vivir No estoy muy lejos Del coso Eh, dame eso Dame esto No, dame No sé qué estoy haciendo Eh, me voy Me chupo un huevo Acá, dame esto Eh, dame esto Dámelo No No, no estoy No, 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 no No, no, no Es para el otro lado Por favor Dale, dale, dale Corre, 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 corre Corre, corre, corre Necesito un algo Corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Vamos Ya lo valiste Mirá la zona Creo que estoy cerca O no Mierda Acá Moto, 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 moto Dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale Eh, hay aceleración Disparar, apuntar, saltar, claxon ¿Qué hice? ¿Qué hice? Corre, 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 corre Ah, se maneja con el mouse Ah, puedo tomarme esto en el camino Buenísimo Eh, corre Che, ¿desde dónde? ¿Cuándo te curás el movimiento? Me puedo curar mientras me estoy Me estoy en la moto Así que imaginate Vámonos Vámonos a la mierda ¿Tengo coso? Sí, tengo coso Buenísimo Mi loot Doce No, nueve escudos Me llevo Se vale usar el subfusil En las peleas Por Dios Paren un poco Eh Me llevo nueve escudos Nueve escudos ¿Para qué me servirían nueve escudos, no? Buena pregunta ¿Dónde está esta temporada? Jesus Christ Qué buen jugador de Fortnite que soy Eh, dame esto Eh, ¿qué es esto? Esto, mierda, no Mierda, mierda Mierda, la moto La moto, la moto, la moto La moto, la moto Vámonos, vámonos Vámonos Dale, dale Vámonos, vámonos Pero mirá qué calidad Recarga Por el amor de Dios Eh Carajo Ahí hay un ¿Cómo se llama? Eh ¿Por qué se giró? Realísimo Eh Hay un coso ahí Vamos A ver si puedo En la moto ¿Qué? ¿Qué? ¿La moto? ¿Puedo agarrarla de nuevo? No, no puedo Mierda Chao moto Se fue con el Titanic La moto No entendí nada ¿Por qué hizo eso la moto? O sea Es para el otro lado Boludo Ahí vamos Llévate la escopeta Es verdad Bueno Muchas gracias Six Es acá Itzune Por seguirme Muchas, muchas gracias ¿Qué es esto? El que hundirse Es yo Algo natural No sé si ponés una moto No entiendo nada ¿Qué es esto? ¿Esto se puede tirar? Esto es como una chupona En mis tiempos Niño de rata Se le decía que jugaba Minecraft Ahora también se le dice Que jugaba Fortnite Bueno Es que el niño de rata Del Minecraft ya creció Ahora no existen Ahora se Todos los que juegan Al Minecraft Tienen como 39 años Oh no Una cariños Eh Ay Dios Esto es una chupona Pero con ataques Una cosa así O sea Yo puedo Muchas gracias TTT Ferby Por seguirme Muchas, muchas gracias Yo puedo hacer así What in the fuck Acaba de pasar ¿Qué fue eso? No entendí nada Sí, es una chupona Ya no hay chupona Es verdad Mierda, mierda Que me parió Che, me gusta muchísimo La mierda esa No ¿Qué hice? No What the fuck Is happening here Eh Hola Terry ¿Cómo andas? Ando bien la verdad Eh Cinco Dale, damos Vamos, vamos Si es como una chupona También para atacar Pero no se gasta Tengo cuatro Y no se ha gastado todavía ¿Por qué? ¿Por qué? Está como raro No entiendo nada 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 Realmente Eh La puta madre está en la zona No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada No entiendo Eh Fue a la mierda la corona No entiendo nada Eh No entiendo nada A dos de vida No entiendo nada Me voy a la mierda Corona Se van a mierda la corona Me chupa tres huevos la corona Siete huevos Catorce huevos me chupa la corona Corre, por favor Corre, 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 corre No entiendo nada No entiendo qué carajo es el escudo ese Por qué me bloqueó todo Por qué ataqué y no hice daño con el otro coso Yo me voy Estoy podrido ya Tengo armas de mierda Las zonas, carajo ¿Qué es la cosa amarilla? Es como una zona amarilla Se puede saber como rayos sobre ahí ¿Viste? Soy un muy buen jovencageto Muchas gracias Shifri Arana Por seguirme Muchas, muchas gracias ¿Qué está pasando? Te bloqueo porque es un escudo, Mati Sí, la puta padre que te parió Sí, ya sé que es un escudo Pero no sé cuánta vida tiene eso ¿Qué? La única forma de pegarle a ese bicho Cuando tiene el escudo Es en los pies ¿Me puedo llevar tres de esto? ¿Qué es esto? Tengo esto Tengo esto ¿Esto es escopeta? Sí, y esto es rifle La punca madre Corre, corre Soy tan bueno jugando Pero tan bueno Hay veces que me sorprendo hasta a mí Lo bueno que soy Ah, Dios Me están disparando de nuevo ¿What? Ah Mierda que me parió Corre Corre, corre, corre Me están disparando No sé de dónde Pero me están disparando Por favor Paren de dispararme No quiero más ¿Me estaban disparando de atrás O me estaban disparando de adelante? Ya no sé ¿De dónde me están disparando? Asúmalo, delatearon Ah, ya está Ah, qué pinche perro Mirá dónde está el pinche perro No, no Nos revimos Nos revimos Me estaban disparando de por ahí No sé de dónde O sea, está allá adelante el tipo Y acá arriba debe estar lleno de gente también No entiendo qué hago Hay demasiadas montañas Solo es cuestión de esperar un traje Listo Eh, lo deletearon Eh, quedan nueve Ay, mierda Pinche Hay un tipo con un rifle Acá, me está rompiendo los huevos ¿Dónde está? No lo veo Está por acá abajo Ah ¿Está por atrás o está por adelante? ¿Dónde está? Ayuda Por favor No sé dónde está Me va a matar Aparte tiene rifle Faceclack Quítate a tu próxima estrella Me rica la nariz Ay, 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 ay Eh, ¿dónde está? Está como por adelante y por atrás No entiendo No entiendo por dónde me están disparando Ayuda Por favor Estoy en zona Eso es bueno El tema es que, claro Estoy en una zona horrible Es horrible esta zona Eh... Ahí está Ayuda Atrás Atrás no hay nadie Eso, a ver ¿Podría ir para ahí? Ay, no es tan zona No lo puedo creer La zona ¿Por qué hay tanta...? Una pregunta ¿Por qué hay tantas zonas? Hay como una zona amarilla Mierda, no puedo acá Hay como una... Hay tres zonas amarillas Y una zona blanca ¿Qué son las zonas...? Ah, está allá el tipo Ah, por suerte es malísimo Mierda Mierda, mierda, mierda Corre Corre, pinche perro Eh... ¿Por qué hay tres zonas? Seis vivos Las amarillas son como tormentas de arena ¿Y por qué no me hacen nada Si estoy acá? Donísimo, cagado Ayuda Es matísimo de ellos Porque agarraron una moneda de un jefe Que te cura y se marca ¿Eh? Porque agarraron una moneda de un jefe Que se te cura y se marca No sé de qué están hablando Yo te pregunté por zonas Nada más Ah, está allá adelante la zona La puta madre Ayuda Mierda también Yo entiendo que soy buenísimo Pero no quiero correr tanto Había un tipo con el sniper por acá Corre No sé en qué No sé no jugar a Fortnite Eh... Yo tampoco jugué a Fortnite Aunque parezca que sí ¿Qué es esto? ¡Una pinga! ¡Balala! ¡Balala! Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios Me duele la espalda de estar tan recto Recarga todo, por el amor de Jesucristo bendito Mierda, me hago daño Ayuda, vaya ahí uno Dios, no sé qué pasó Dios No confiaban, yo tampoco Dios, soy buenísimo jugando Soy un genio La grabé, sí, la grabé, vamos, carajo Soy buenísimo jugando Sacaba el mundo, Mati, eres un capo Código Matías de su En Fortnite, por favor Nadie te la cree, Mati Código Matías de su en el Fortnite Gracias